El gol de Lucas Paquetal, minuto 72 con gran asistencia de Neymar, no solo sirvió para romper el muro defensivo de la selección colombiana, sino que ayudó a sumar los 3 puntos que necesitaba Brasil para hacer oficial su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Si bien Brasil venía de ser puntero invicto todavía no se podía decir que estaban clasificados hasta esta fecha. Con la victoria 1 por 0 ante Colombia, la canarinha suma 34 puntos y se convierte oficialmente en la primera selección sudamericana en decir presente para el Mundial de Qatar. En los otros encuentros de eliminatorias, Ecuador también sufrió pero cumplió en Quito ante Venezuela. Con solitario gol de Piero Incapié, la tricolor sumó 3 puntos y tiene 20 en el tercer puesto de la tabla de posiciones. Chile también sumó 3 puntos de oro en su visita a Paraguay, gol desde la esquina que finalmente la Comebol lo dio como gol en contra de Anthony Silva. Perú cerraba la jornada de eliminatorias con goleada ante Bolivia. La Padula, Cueva y Sergio Peña marcaron 3 goles en la primera mitad.